Muy bien, estamos en la fase de arranque. Hemos culminado, digamos, los requisitos principales que anteceden el inicio de actividad ya directamente en campo. Tenemos una serie de requisitos cumplidos en los últimos días, entre ellos la socialización e información que se hizo recientemente, hace un par de días y desde la semana pasada venimos completando reuniones con comunidades, con líderes, con autoridades, contándoles específicamente cuál es el plan de manejo ambiental que la operadora Telpico tiene previsto para la plataforma y el pozo Ripit, que se va a hacer en la vereda Clarinetero. Bueno, adicionalmente contamos también con los permisos de los propietarios para avanzar en el proyecto y muy importante presentamos al contratista de obras civiles, el señor Juan Cuta de la empresa Ingeldex Araucano, con quien vamos a hacer esta primera parte del proyecto que es la construcción, adecuación de vías y de la plataforma donde se va a instalar el taladro. Esperamos que en las próximas semanas, días, el señor Juan Cuta a través de la empresa haga la convocatoria, las convocatorias laborales para mano de obra calificada y no calificada, oferta que tuvimos la oportunidad de explicar en las reuniones donde participó el señor gobernador de Arauca, lo único que el señor alcalde, diferentes autoridades, el señor personero, miembros de la asamblea departamental del consejo municipal de Arauca, líderes comunitarios y población en general que está interesada en el desarrollo del proyecto, que tiene como área de influencia la vereda Clarinetero, la vereda Los Pechos, casco urbano de Arauca con énfasis en la Comuna 5, por donde eventualmente en las próximas semanas estaremos pasando con nuestros equipos, con los equipos del contratista, en la tarea de terminar esta primera fase que es una obra civil. Después, posteriormente, al cabo de unos 60, 90 días de obras civiles, vamos a traer un taladro para ponerlo en la plataforma e iniciar el trabajo propiamente dicho de perforación. Para esta segunda fase también vamos a hacer previamente, como siempre lo ha hecho Telpico, un proceso de reuniones, de información, socialización, presentación del contratista, también exposición por parte de ese contratista del requerimiento de mano de obra calificada y no calificada que tendrá. Este es el paso a paso siempre de los proyectos y es lo que estamos cumpliendo en este momento. Bueno, Oscar, la gente tiene muchas preguntas. Esto no es un proyecto que surge de la noche a la mañana, sabemos que ya van varios años trabajando en esto, que no ha sido fácil y que este proyecto tiene algunas particularidades. ¿Cómo describirle a esas personas que todavía no comprenden la incursión de esta nueva empresa en el sector petrolero del departamento de Arauca? ¿Cómo explicarles, tomando en cuenta algunas particularidades, en qué consiste esta nueva etapa? Claro que sí. Bueno, todo parte con la firma de un contrato entre el gobierno nacional, que en este caso es representado por Agencia Nacional de Hidrocarburos, y una operadora como Telpico. Todas las empresas, las compañías petroleras tienen que firmar con el gobierno nacional unos acuerdos, unos compromisos, unos contratos que le permiten hacer exploración petrolera en diferentes áreas del país. Telpico, que es una empresa norteamericana con sede en Mississippi, que es propiedad de trabajadores de la industria petrolera americana y cuyos empleados son los mismos propietarios de la empresa, decidió venir a Colombia en el año 2010 y se le adjudicaron tres contratos exploratorios en el departamento de Arauca, en el departamento del Tolima y en el departamento del Huila. Después de tener estos contratos en la mano, firmados, se hacen una serie de trabajos previos y de estudios, buscando las licencias ambientales, los permisos ambientales, todo lo cual demanda bastante tiempo. Después de obtener la licencia ambiental o un permiso ambiental, es que se pueden empezar a hacer actividades en región, en territorio. Nosotros hicimos la sísmica del proyecto en el año 2014 y 2015 en el área de Arauca, con influencia directa en el municipio de Arauca, en veredas como Matepiña, Mategallina, Los Caballos, Arrecifes, El Vapor, Clarinetero, entre otros. En ese cuadro hicimos sísmica, terminamos en el 2015, entre paréntesis podemos decir que la inversión fue bastante alta, se contrataron más de mil araucanos del área de influencia directa, los pagos por compensaciones a los propietarios, por bienes y servicios, en ese momento ascendieron a más de 20 mil millones de pesos. Y después de este estudio, pues la empresa selecciona unas áreas, unos prospectos, donde según los detalles del estudio podría haber posibilidades de encontrar petróleo. Pero pues la única manera de confirmar la existencia o descartar la existencia de petróleo es hacer una perforación. Telpico ha proyectado la construcción de 15 plataformas en el área del bloque que acabo de mencionar, en las tierras de estas comunidades, de estas veredas. Lo que estamos en este momento es aprestándonos para hacer la primera plataforma que está en la vereda Clarinetero. No quiere decir que vamos a construir las 15 plataformas, tenemos los permisos para adelantarlas, la licencia que nos fue otorgada en el 2016, y digamos que el proyecto avanza paso a paso. La primera plataforma nos dará información valiosa, quizá un hallazgo, tal vez no, pero en todo caso nos dará la información geológica y técnica que le indicará al proyecto si debemos o podemos avanzar en una segunda plataforma y en la campaña exploratoria subsiguiente. Es muy importante recalcar que los compromisos de la empresa han sido siempre y serán la contratación de mano de obra de personal calificado y no calificado de nuestra área de influencia, municipio de Arauca y las veredas aledañas. Sin embargo, los volúmenes de contratación en estas primeras actividades no son tan altos como si los tuvimos en la sísmica. Digamos que en términos de empleo es una tortita pequeña, pequeña para distribuir. Nuestro contratista de obras civiles ya hizo una exposición de la tabla de requerimientos en cuanto a mano de obra, se irán unas 60 personas, más una serie de bolquetas, 50. Digamos que la torta en términos de empleo en estas primeras etapas no es grande. Y esa tortita debe repartirse entre los obreros calificados que están presentes en el casco urbano de Arauca, en las veredas de nuestra área de influencia y que hicieron presencia también en las reuniones de socialización interesados, claros, legítimamente en las oportunidades de empleo que se abren a partir de la fecha. Eso es, grosso modo, el panorama y el cronograma que tenemos. Bueno, Óscar, usted ha mencionado que luego de unas obras civiles que se van a estar realizando, se va a traer un taladro. ¿Ya está este taladro aquí en el municipio o para cuándo llegaría? Y estaría comenzando entonces las operaciones como tal. ¿Arrancarían de forma, mejor dicho? ¿Para qué fecha tiene previsto hacer eso? Bien, no, el taladro apenas estamos en proceso de contratación. Es un equipo y una compañía que no está en Arauca porque es un tema especializado, que no está en el municipio de Arauca, quiero decir. Es posible que alguna de las compañías que ha operado para otras empresas en el departamento pudiera ser alguna de las elegidas. Estamos en ese proceso de selección de contratista. El contratista de perforación sería el que en su momento entre con su equipo después de que el señor Kuta, Ingeldex y los subcontratistas araucanos nos entreguen la plataforma y la vía de acceso. En ese momento es que arrancan los trabajos propiamente dichos de perforación, pero esto tomará aproximadamente dos, tres meses en el tema de adecuación de vías. Bueno, por otra parte, Óscar, ustedes recientemente regresaron a la socialización. ¿Qué sabor, o sin sabor también se podría decir, quedó esa reunión? ¿Sí está complacida la comunidad con esa información entregada? Porque ella está muy expectante también sobre su participación allí en el empleo y la mano de obra, como tú lo mencionabas anteriormente. ¿Salieron cosas positivas de esa reunión o quedaron algunos temas por aún profundizar un poco con la comunidad y las autoridades? Bien, nosotros quedábamos sumamente satisfechos por la participación y el entusiasmo de las comunidades. Hay en este momento un clamor bastante intenso de parte de la comunidad. Necesitamos trabajo, necesitamos actividad, necesitamos una esperanza, necesitamos dinamizar la economía regional. Eso fue lo que escuchamos durante las reuniones. Necesitamos también, nos decía la gente, que se nos trate con respeto, necesitamos que haya suficiente información y comunicación y los compromisos de la operadora fueron en este sentido. Mire usted, hicimos reuniones en veredas, en la vereda Clarinetero. Tuvimos que hacerla en cuatro sesiones, en dos días, mañana y tarde, para que pudiera participar la totalidad de la comunidad. Hicimos comunicaciones, reuniones en el casco urbano con los líderes de la Comuna 5, de los barrios Manhattan, Belo Horizonte, Mate de Nado, todos los barrios que estaban presentes allí en la Comuna 5. Hicimos reuniones también con el gobernador y el alcalde, ya lo dije, con bastantes líderes municipales, con los medios de comunicación, todos fueron invitados. Nos interesa mucho que la gente, todos estén enterados de los detalles del plan de manejo ambiental para la plataforma, también de los detalles de la contratación de esta primera fase. Y como conclusión, sacamos que hay un gran compromiso de la operadora por cumplir con las expectativas, la gente nos exige la contratación de personal local, de mano de obra local, de bienes y servicios locales, y ese es el proceso en el que estamos comprometidos en este momento, dando el primer paso, muy importante, que fue contratar a una empresa que es vecina de ustedes, que está presente ahí hace muchos años, una empresa pequeña, pero cumplió también, que cumplió con nuestras expectativas de ser una empresa con experiencia, una empresa con una muy buena reputación en la zona, cumplida, y creo que acertamos en la selección del contratista, por eso esperamos que en los próximos días podamos iniciar el proyecto en medio de los mejores augurios, por supuesto, también dentro de las reuniones hay observaciones diferentes sobre temas ambientales, sobre temas laborales, sobre temas de participación, que tomamos nota atentamente y vamos a dar respuesta oportuna. No son temas mayores, son detalles y solicitudes que nos ha hecho desde el mismo gobernador hasta personas de las comunidades, las recomendaciones valiosas que vamos a tener en cuenta para hacer un proyecto que sea beneficioso para todos, en términos de empleo, en términos de un buen manejo ambiental. Tenemos mucha expectativa y esperanza dentro de la empresa que esta iniciativa, este pozo perforatorio salga exitoso y podamos proyectarnos a más largo plazo en la región. Bueno, Oscar, Arauca es epicentro del conflicto armado y hablar de esto es hablar de los hostigamientos constantes que se ha dado hacia la infraestructura petroler aquí en la región por parte de los grupos armados. ¿Cómo Telpico va a sortear esto? Esperando que obviamente no se vea afectado la estructura que recientemente va a llegar allí y que obviamente sus trabajadores, el personal humano no se vean afectados por esta situación del conflicto armado aquí en la región. Bueno, la manera de enfrentar este tema es con mucha cautela, con mucha discreción también y haciendo énfasis en que nuestro trabajo tiene un componente social muy importante. La inversión social, la participación de las comunidades es clave para que estos procesos se desarrollen bien. Son actividades comunitarias con mucha responsabilidad, con el acompañamiento siempre, en todo momento, de la institucionalidad. La única manera de gestionar y avanzar, adelantar un proyecto como estos, es hacerlo bien, hacerlo con el máximo respeto por las comunidades, el medio ambiente, tratando de concertar en todo momento las acciones que tengan que ver con las comunidades. Digamos que más allá de eso, esperamos que haya comprensión con el proyecto, que nos permitan arrancar a hacer las actividades en beneficio de todas las comunidades. Me quedó sonando un dicho araucano, algo así como hay que dejar que el toro arranque para hacer el coleo. Necesitamos que se nos den las condiciones para comenzar las actividades y demostrarle a las comunidades que nuestra compañía es una compañía cumplida, seria, nos ha dado muy buen resultado en otras partes difíciles del país, donde hemos también completado perforaciones, exploraciones, y donde hemos alcanzado un éxito social importante en regiones como el Huila, donde venimos de hacer una perforación, una sísmica, en el sur del departamento, en medio también de una situación conflictiva. y la gente de este sector del departamento del Huila nos ha acompañado en este proceso y también hemos podido superar de manera conjunta y concertada todas las dificultades y obstáculos que se nos han presentado. Tenemos la mejor buena voluntad para que en Arauca el proyecto se realice y sea beneficioso para absolutamente todos. Bueno, Oscar, antes de despedirte, pues queremos darte las gracias primero por hablarle a la comunidad, por expresar en los mejores términos todo lo que ustedes quieren traer para esta tierra, toda la innovación y desde luego cambiar esa mala imagen que tiene el sector de explotación petrolera en el territorio. Yo quiero que te despidas con una respuesta dirigida, o mejor dicho, con un mensaje dirigido a todos los araucanos que todavía no creen, que todavía sienten el dolor de perder lo que por ley les pertenece. Debido a tantísimos años de explotación, ayer nada más estábamos haciendo el recuento histórico desde 1983, cuando se abre el primer pozo de petróleo en Arauca. Estamos nosotros acumulando historias tristes, historias de guerra, de violencia, de pérdida, de corrupción y hasta la fecha, pues no contamos con un sistema de salud digno, no contamos con un sistema educativo digno, no contamos con empleo y una infraestructura económica que pueda abastecer las necesidades de los araucanos. Ustedes no lo van a cambiar todo, pero por lo menos tienen el compromiso y se han comprometido con los araucanos a hacer las cosas bien. Regálanos ese mensaje. Sí, sí, sí. Desde el primer día que llegamos a Arauca, encontramos esos sentimientos intensos de la gente acerca de lo que ha pasado de la historia de la industria petrolera en el departamento. Y es muy importante para nosotros comprender y también actuar en consecuencia para que todos tengamos la garantía de que esta compañía, Telpico, que es una compañía nueva, nosotros no tenemos compromisos con contratistas ni compromisos políticos con nadie. Llegamos hace relativamente poco al país. Somos una empresa pequeña de los Estados Unidos. Tenemos apenas tres bloques en Colombia. Actuamos con absoluta libertad. Nuestra empresa es totalmente legalista, apegada a las normas. Y hay varias cosas. Este tema que mencionas, pues, tiene muchas aristas. El primero es que, efectivamente, para las compañías nuevas, las que entran a operar después del año 2010, hay una gran cantidad de exigencias de tipo ambiental y social, exigencias que no se tenían para otras compañías con actividades previas. Estas exigencias tienen que ver con los cumplimientos ambientales, con las compensaciones ambientales, con la inversión social y ambiental que deben hacer las empresas nuevas. Y realmente hay un cambio en la legislación en los últimos años favorable al trabajo local, favorable al medio ambiente, favorable a las comunidades. Temas como el de la contratación, que desde el 2016 es obligatorio para las compañías, lo dice la norma, la contratación del 100% de la mano de obra no calificada y al menos el 30% de la mano de obra calificada de la región. Para nosotros esos porcentajes son mandatorios, pero en el caso de la mano de obra calificada, nosotros aspiramos a contratar el 100% como nos hemos comprometido para esta primera fase de obras civiles, de la mano de obra calificada, y un porcentaje no menos del 70% para la mano de obra calificada en perforación. No menos del 70% es que ese porcentaje puede llegar al 100% en caso de que con la compañía perforadora de perforación encontremos todos los perfiles que se requieren en el municipio de Arauca. Yo estoy bastante seguro que así será. Entonces, digamos que la legislación de los últimos años ha favorecido que las compañías operadoras tengan un mejor manejo de las comunidades, pero también nos parece curioso que en medio de las discusiones públicas que se dan, todavía en Arauca se esté discutiendo si las compañías deben o no contratar mano de obra en un 100% como dice la norma o no. Y me parece a mí que hace falta cumplimiento y compromiso de algunas compañías, no voy a entrar a mencionar cuáles porque todas han tenido su historia en el departamento y en el país, pero sí me parece que ha faltado algo de compromiso y sobre todo contacto directo de las operadoras, de los funcionarios con las comunidades para dar información. Es lo que pretendemos en este momento. Arrancamos con una carga muy fuerte por las experiencias negativas de la industria en el departamento y por eso nuestros compromisos también han sido muy fuertes con las comunidades. No somos el Estado, no representamos el Estado porque muchas veces llegamos a las comunidades y se abren mil y una peticiones y reclamaciones y solicitudes que corresponden en su solución al Estado Nacional. Somos una compañía que está haciendo apenas trabajos exploratorios, que tenemos perspectiva para quedarnos en la región si todo sale bien, pero vamos paso a paso en todas estas actividades. Queremos corregir muchas de las cosas que se han hecho en la región y mira que los primeros pasos que hemos dado han sido en este sentido. Nos comprometimos a hacer contratación de compañías locales y lo estamos haciendo con el contratista de obras civiles, pero además de eso también estamos llevando a que el contratista de obras civiles, como haremos en el futuro próximo con el de perforación, se presente ante la comunidad en las diferentes reuniones, desde las diferentes socializaciones y exprese ese compromiso de contratación de mano de obra local, de buen trato, de buena comunicación y de buen manejo en el proyecto. La esperanza de nosotros no es solamente que salga positivo el pozo exploratorio, la esperanza de nosotros es que podamos construir un proyecto desde las bases, con fundamentos, que en caso de que el proyecto sea positivo con la primera perforación que encontremos crudo, el desarrollo del proyecto pueda decir en adelante, lo hicimos bien desde el principio porque cumplimos con una labor de información, porque nos apartamos también de una costumbre muy extendida en ciertas regiones del país y es la intermediación laboral, el cobro a los trabajadores por tener un cupo dentro de las empresas, eso lo rechazamos, estamos en guardia contra ese tema, no aceptamos intermediación laboral, no aceptamos presiones que las hemos tenido fuertes o chantajes para elegir a una u otra empresa, no, los procesos de nosotros son transparentes, son directos y estamos jugados con este tema, pero también necesitamos el acompañamiento de las comunidades, es muy importante, la empresa sola no puede superar todas las dificultades que ya hemos mencionado aquí, temas de orden público, temas de corrupción, temas de presiones, esto lo podemos hacer de manera conjunta, de la mano de las autoridades, con el respaldo también de las comunidades que nos conocen de años atrás y saben que estamos haciendo las cosas bien, ese es el propósito muy esperanzador para este año y podemos, ojalá, podremos en los próximos meses darle mejores noticias al pueblo araucano. Oscar, te voy a pedir que nos acompañes un momentico porque tenemos una llamada al aire y quiere, pues, plantear alguna inquietud. Buenos días, su nombre y su participación aquí en Meridiano 70, bienvenido. Un saludo muy cordial a la Meridiano 70, a la mesa de trabajo y, por supuesto, al señor Oscar Velandia de Teltico, bienvenido a esta tierra llanera. Yo soy un empresario, mi nombre es Francisco Javier Rodríguez, en el caso particular y, pues, la pregunta va también generalizada para todo el comercio. Yo tengo una empresa que lleva 20 años en el mercado, distribuidora de materiales y equipos médicos y con énfasis ahorita en especialización de elementos de bioseguridad que, lógicamente, ustedes lo van a necesitar. La pregunta es la siguiente, ¿a dónde podemos nosotros enviar el brochure de la empresa y las demás empresas? Porque, pues, no lo estoy haciendo a título personal, sino estoy hablando a nombre de los comerciantes que a lo mejor ustedes van a requerir y que dentro de sus cosas, usted lo ha repetido en varias emisoras, que nos da la oportunidad a la empresa Saraucanas, cosa que me parece importante. Entonces, la pregunta, ¿dónde podemos enviar el brochure de la empresa para ofrecer los servicios a ustedes? Señor Oscar, un cordial saludo. Bien, bien, muchas gracias por su inquietud. Durante las reuniones informativas, nuestro contratista Ingeldex, Juan Cuta, insisto, vecino araucano, ha hecho un listado, una exposición de los bienes y servicios requeridos, igualmente ha puesto a disposición sus oficinas, sus números de contacto. Juan e Ingeldex son bastante conocidos. Él ha manifestado su intención, claro, por compromisos con la compañía, con la operadora, con nosotros, de que va a hacer toda la contratación local y así ha quedado establecido en las cláusulas del contrato. Bueno, supongo que en los próximos días, Juan va a hacer una publicación de estas necesidades. Nosotros cumplimos inicialmente con la selección de esta empresa, y a través de él, directamente, es que se va a hacer selección de bienes y servicios. Yo sé que hay muchas personas que ya le han presentado sus ofertas, su brochure, y el mecanismo es ese. A través de nuestro contratista, la contratación de los bienes y servicios locales. Bueno, ahí tenemos la respuesta que se da al oyente. Bueno, agradecer, Oscar, por acompañarnos aquí en Merida, ¿no? Se senta muy amable. Con mucho gusto, saludos a todos los amigos de Arauca. Oportunamente, les estaremos dando más información ya sobre el inicio inminente de las actividades, y también agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, que son nuestro vínculo, nos han servido para difundir el mensaje, para hacer las invitaciones, y también para transmitirnos las inquietudes que tienen los araucanos, que para nosotros son muy valiosas. Tomamos atenta nota de todos, y queremos mantener este contacto directo con ustedes y con la población de Arauca. Muchísimas gracias, un saludo a todos.